Hola queridos espectadores, bienvenidos a un vídeo de Sonic Adventure 2 en el que, sorpresa, sorpresa, sale Sonic. Por primera vez desde el vídeo anterior tenemos una fase de Sonic, colegas. Una fase... una de las pocas fases de este juego que realmente da la sensación de ser Sonic. Te hacen aquí pasar por aros y otras piruetas. En este sitio que obviamente no es Sandópolis. No, es Porcelanosa, es una visita que hizo Sonic. No es Sandópolis ni de coña. Hombre, la música está chula. Tenemos a un... tenemos a una persona nueva aquí que nos acompaña para abrirle otro jefe a este juego. ¿Quién eres? Pollardo. Ah, vale. Pero eres Hato del Tomodachi, ¿no? Sí, bueno, pero... me he dicho que me puede llamar Pollardo. Pero tranquilamente me puede llamar Pollardo. No te preocupes, te trataremos con respeto. Vale. Siempre que trates con respeto a este maravilloso juego, por supuesto. Son un poco... mierder. ¿Cómo que mierder? ¿No te gusta este juego? No mucho. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Que nosotros llevamos dos vídeos poniéndolo a parir. Cuéntanos que lo pones a parir. A ver, ahora sale el 102 Gamma del Sonic Adventure 1. No sé por qué. No me entiendo ahora. Es que... no sé. No sabes. Es que no sé. Es que todo el rato tiras para adelante. Y le colocas un objeto en un sitio y poco más. Es que no sé qué hay que comentar. Este juego... Ya, claro, pero es que eso es teniendo en cuenta que yo este juego me lo he memorizado. No sé, pero... Si eres una persona normal, este te va a costar bastante. Y cuando sabes hacerte el nivel, es trepidante. Mira, se acaba de dejar claro que no es una persona normal. No, hombre. Este juego es para la gente que en la época se dejaba llevar por el 3D y por el Sonic. Pero cuando pasan los años te das cuenta de que tiene muchísimos fallos. Sí. Hombre, pero esta parte con Sonic es con diferencia la menos excesiva. De hecho, como ya digo, si te memorizas los niveles son divertidos. Bueno, sí. Yo creo que este juego tendría 12 años o así. Y este juego, a ver, lo flipamos bastante. Pero es que he visto ahora... Cualquiera se pone a jugarlo. Yo me pongo a jugarlo. Bueno, es que... Estás acostumbrado a mejores juegos de Sonic ahora. Es que tú eres un cualquiera, Ray. Lo que pasa es que eres un hater, Beck. Digo yo que entonces Hattori hoy en día está acostumbrado a mejores juegos de Sonic, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado a juegos de Nintendo. ¡Hala, lo que ha dicho! ¿Cómo? ¿Eres de Nintendo? No, hombre, ¿hay otra? Ah, bueno, está SNK. Ah, no, que ya no existe. Está Sega. Ah, no, que tampoco existe. Bueno, pues está Nintendo. Bueno, tal y como está Nintendo ahora, es como si no existiera. Hombre, ¿cómo que no existe ahora? Si está en su mejor momento. Está ahí sacando los New Mario Bros. Y bueno, está ahí, está bien. Está ahí con un Pokémon petándolos, como siempre. Bueno, yo lo veo bien. Toma, Lu. Lo que es original de 3DS, que es una gran idea. Creo que es el momento de poner Nigga su estatitiu, tío. Es el gran momento. Luego, colega, loco. Hice de lo esperado, yo creo. Lo estaba esperando. Pedazo de loops. Lo estaba esperando. Ryoga ha tardado 3 minutos y medio de decirlo. Lo estaba esperando. Pedazo de loops que había en esa parte anterior. Para que luego digan que esto no se parece al Sonic antiguo. Si es que no tenéis ni idea, cojones. No tenéis ni idea. Claro que no, no tenéis ni idea. Esto es Sonic, amigo mío. Esto es Sonic. Ha venido un amiguete por la mañana a verme. Se ha traído una Wii U y hemos estado jugando al Sonic Boom. Pero eso es una mierda, hombre. Ha hecho bueno al Sonic 2006. Mira que era difícil. Pues mira, es un juego que tampoco tiene nada que ver con Sonic, macho. Hay fases que son casi un beat'em up. Encima, si coges a Knuckles, porque han estilizado más a los personajes. Y si coges a Knuckles, es un bicho enorme anabolizado. ¿Has jugado al Ratchet? Eh, no. Pues ahí piensa el Sonic Globo que también es un beat'em up. No, vale. Es el juego. Pedazo cámara, colega. Pedazo cámara. Oye, Minase. También hay porno furry con Sonic Unleashed. Calla la boca. Sí, sí, yo lo he visto, ¿eh? Aquí el furry es con Shadow. Silencio. Hemos disfrutado de un maravilloso nivel de Sonic. Eso significa que la mejor parte del episodio ha terminado. Y es el momento de poner... Fuck the police. Por favor, ponlo allá. Oh, Dios mío, la cara de Eggman. Dios, doblaje en inglés. ¿Cómo has podido? Es que, tío, en el emulador no puedo poner las voces en japonés. No me deja. Aparentemente la sacaron de la imagen antes de subirla. Y no podía encontrarla. Aquí tenemos a Knuckles, nuestro amigo negro-rojo. Un negro comunista. Y bueno, aparentemente tenemos que encontrar tres llaves. Y obviamente Knuckles va a ser el encargado. Portendemos así a Death Chamber, el segundo nivel más horroroso de todo el juego. Así que vamos a disfrutarlo, amigos. Pues a mí me mola. Sale gono, tío. Pero antes de que empecemos a cagarla de verdad, me gustaría desviar esto un momentito. He estado leyendo los mensajes del foro esta semana y me he fijado en que algunas personas comparan Sonic Adventure con Mario 64. E incluso decían que Mario 64 es un juego mejor hecho. Por lo menos alguna persona pensaba eso. Por el amor de Dios, Mario 64 es horrendo. Odio ese juego más que a Mortal Kombat. Yo opino que Mario 64 está bastante mejor hecho que esto. Gracias, gracias. Pero me gusta más Sonic Adventure. Yo no reconozco que Mario 64 está mejor hecho que esto. Yo lo admito. ¿Por qué no lo está? También te digo que yo juego el Caring of Time y lo tengo ahí en el cajón. Lo dejé ahí porque me parece una puta mierda. O sea, que también tengo un nivel de criterio bastante... Hattori Kick. Kick. Y soy ingeniero, ¿eh? Pues no sé, yo no he visto ningún mensaje... No he visto ningún mensaje de nadie que le gustase más el Mario 64, tío. No, no, no. A ver, pero es que te... Pero ¿cómo es posible? El Mario 64... Mario no es Mario en ese juego. O sea, tú intentas saltar... Y Sonic tampoco es Sonic aquí, tío. Saltar encima de los enemigos. Y no puedes porque la cámara y el control es horrible. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Que Mario diera puñetazos. Maravilloso. Eso es algo que siempre viste hacer a Mario en los clásicos, ¿no? Darse de hostias con los enemigos. ¡Dios! El mejor Mario se llama Wario Land. No te digo que no, pero yo ahora me estoy cagando en el Mario 64. Ese es el asunto. No sé, pues se parece... Yo creo que se parece... Se parece tanto a Mario como este se parece a Sonic. O sea... Pero es que... Más allá de la estética... Son juegos distintos. Tienes una barra de vida. No te... No tienes la seta. No tienes la bola de fuego. La flor de fuego. No tienes nada. Y los niveles son todos abiertos. No tienes el plataformeo exquisito de Mario. Es imposible tener plataformeo exquisito con una mierda de control y de cámara. Ese juego es un desastre. Un desastre. No estoy nada de acuerdo. Un coñazo de fase. Madre mía. Así que ya lo sabéis. Espectadores, si estáis de acuerdo, dejad un comentario en el vídeo comentándomelo. Y si no estáis de acuerdo, pues me pongo de rodillas para que me sodomicéis cuanto queráis. Oh, yeah. Oh, yeah. Y así... Hostia. ¿Os habéis fijado 10 minutos? He tardado 10 minutos en... En esta puta... En esta puta fase. Por eso es uno de los peores. Para sacarte el an... No quiero pensarlo. Y ahora viene una de las peores batallas de jefe que he visto en mi puta vida. Es que han sido un boost. Esto me va a encantar. La cara de Submoral de Knuckles de... ¿Es un fantasma? El King Boo en Boom Boo. Este tío tiene la voz más irritante y la mecánica más irritante imaginable. Pues mira, parece un jefe de Mario 64, tío. ¿De qué? Sí, es que es un boost. Me parece el Luigi's Mansion un poco. Parece un jefe. Un jefe de Mario, tío. Me parece que ya sé yo lo que está ocurriendo aquí porque Knuckles se está huyendo. Lo sé muy bien. He's a little something bad nigga like me. I'm running away from a fucking ghost. Su puta madre. La verdad es que el juego cuanto más vídeos veo menos me gusta, macho. I'm a crazy motherfucker running away from a ghost. Este boss tiene una estrategia ridícula. Tienes que esperar a que se abra el puto tejado y entonces le libre la luz. Ya no lo puedes tirar. El tío se esconde, tienes que ir por ahí, descargador para sacarlo y darle una hostia. Y esto se tarda muchísimo. Son tres putos golpes. No tiene nada en común con los jefes de los Sonic. Siempre era Eggman. Pero lo que tiene en común es que la mecánica es bastante simple y bastante tonta. Igual que en Eggman. Sonic nunca se ha distinguido por tener unos jefes molones o con una mecánica chula. Siempre eran bastante algunos chulos. Pues un poco un feto aceptante esto. Y atentos. Seis minutos tardé. Siete casi tardé en acabar con ese puto jefe. Es horrible. Dios. ¿Cuántos cortes tiene este vídeo ya? Ni puta idea. No ha sido nada fácil, ¿no? Tuviste que escapar de la policía, you fucking nigger. Ladronzuelos. Pero no, la policía new yorkina antinegros ha aparecido y es Eggman. Oh yeah. Fijaos en el brazo de Sonic. Es espantoso. Lleva mandando el T264 la muñeca, tío. Lo que pasa que sí debo decir es que el tema vocal de Eggman está bastante bien. Y ahora aparece un golem. Esto es muy Sonic. Sí, completamente, vamos. Ya te decía yo que estábamos en el brazo. El golem este de piedra con cara de faraón es la pura esencia de la saga. Joder, es un bicho y ya está. Pues oye, pues oye, esto parece del Rayman, esto. Me parece mejor el Rayman, ¿eh? Pero exagerado. Esto no pega. No es por nada, pero... Oh, me ha matado. Bueno, como iba diciendo, en el Sonic & Knuckles hay una batalla contra Eggman en la que está metido en un golem así robótico. O sea que ahí lo han sacado. ¿Qué insinúas, Minase? No es mal que se ha eliminado las reglas. Esa es una mierda de ideas. Me encanta que lo colocaran así, que dejaran cositas para que puedas saltar hacia ellas y el punto débil justo encima de la chepa. Es la edición de Sonic, la edición Shadow of the Colossus. ¡Hostia! Es un puto coloso. Claro, joder, el adicatador de baños, tío. La estrategia es exactamente la misma, subirte a su cuerpo y darle en su punto débil unas cuantas veces hasta que... Cuando seas mayor, descubrirás que por anoche cuando sales a buscar chavalas por ahí, la estrategia es la misma. Subirte a su cuerpo y darle unas cuantas veces en su punto débil hasta que... Es exactamente lo mismo. Es una fiel... Una fiel realidad, tío. O sea, que ya está aquí documentada y... La metáfora perfecta, tío, efectivamente. Me parece mejor que Shadow of the Colossus este juego, eh. Hice todo. Bastante, hombre. Hostia, que mal. Shadow of the Colossus es un coñazo de juego. Qué mal estás, Dios mío. Shadow of the Colossus es amístico. Me gusta que hasta el baño la venos finos, antes. O sea, fíjate en el nivel de enfermedad. El Shadow of the Colossus es un camino que me gusta, creo que ninguno de los de 3D me gustan. Porque estás lo mismo. Tampoco es que me encante, pero creo que está bien implementado lo que es que es Castlevania en 3D, ese juego. Creo que está bien. Habrá que comentarlo en CPN, yo creo, ¿no? Sí, lo que hay que comentar es el Shadow of the Colossus, me pondré a grabar lo cojones. Y el rico también, ¿no? Antes hay que comentar el que es Castlevania de 64, tío. Es un gran juego. Ese, 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 por favor. Menudo merdero, tío. El Castlevania de Nintendo 64, no. Es demasiado malo. Joder, pero... Espero cumplir con todos los requisitos para estar aquí. En Eola hay gente a la que le gusta, cuidado. Claro, claro. Por eso, en Eola hay gente que le gusta la coprofagia, hay gente que le gusta ese juego. Oye, gente para todo. Bueno, efectivamente, no. Oye, perdón, perdón. ¿A quién no le gusta la coprofagia? Que mira qué huesos. El Metal Slug murió con el 3, sí. Bim, bim, bim. Toma, Colossus derrotado. Ahora la energía oscura se va a meter en Sonic. Ah, no. La de Knuckles. Va a salir de Knuckles. Y de ahí saldrá el Sonic negro. Vaya, ahora resulta que la pirámide es una plataforma de lanzamiento. Qué bien. Hostia, mira cómo corre Sonic. Y el Cimenes, tú, nace la del Columbia. Se han metido en un puto... Esto es increíble. Esto es tremendo. Vaya forma de violar a Sonic, tío. Increíble, eh. Y salen al puto espacio exterior. Los Anunnaki. No tienen vergüenza, tío. Con el Sanunnaki. Es el más. Acojonante. Hasta el infinito y más allá. Eso es una luz de Photoshop, no me jodas. Pues si os flipáis con esto, cuando veáis Sonic Heroes... Ah, a mí me gusta más que este juego. ¡Estás loco! Es mucho mejor. ¡Energía! Es mucho mejor el Sonic Heroes que esta mierda. Estás mal. En la Inquisición se quemaba a la gente por mucho menos. Mira, se acaban de pegar una hostia. Está guapísimo. Se me tuvo que poner una hostia. ¡Hala! Se les escapan las esmeraldas al puto espacio. Y ahora que van a... Creo que se van a estrellar contra la puto estrella de la muerte. Por cierto, Minase, ¿tienes aquí el Mad Space o es en el siguiente vídeo? Es en la ruta oscura. ¡Qué pena! La música era pegadiza. Sí, el nivel era absolutamente insoportable, pero bueno. ¡Pon fuck the police, tío! ¡Hostia! Interesante. ¿Cómo cojones ha conseguido entrar? O sea, estaban a punto de estrellarse y aún así consiguieron meterse. En la base de Eggman. Oye, Tails tiene un problema, ¿eh? Está dándole de continuo, tío. Sí, es extraño. Ese lleva muy bien. Está acojonante. Tiene que tener unos callos en las manos. Maestro del onanismo. Claro. Es mecánico y onanista. Realmente, yo creo que los personajes de Sega se podrían llegar con su boca a lo que viene a ser su cavidad. O sea, su... Se pueden practicar la autofelación perfectamente. Exacto, que no tienen nada que felar. ¿Cómo que no? Yo creo que sí. Yo creo que les sale algo así. ¿Sabes? Los erizos. Yo tengo amigos que tienen erizos y les... Es retráctil el pene. Y yo creo que... Sonic Martina lo ha intentado. Se te ve entendido en la materia. Bueno... Es un arte. Es un arte. Un esmeraldo del caos, Dios mío. Es solo para entendidos. Esta es una joya para negros. O sea, están protegiendo la joya de la policía. Estaban creando un zoom face de la hostia. Oh, shit. Oh, shit. Aquí van a joder a alguien con esa esmeralda falsa. Está gastarizada. Literalmente. Se la van a meter por el culo a alguien. ¿Esta qué va a ser? ¿Es una fase con Tails o qué? Sí. Me parece que sí. Pero en serio es acojonante. Como nunca para de moverse. ¡Ahí está otra vez! Le va a la mancha. La pinta está de zorrón de Amy. Es que nunca la he entendido. Es una puta pija. Es una pija. Y la han traído aquí porque... Porque sí. A ver si deja por ella, ¿no? Hay gente que se la machaca con eso. Parece ese entendido en la materia. No, 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 no. No, 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 no. Yo no, yo no. Yo no, yo no. Sí, 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 sí. Lo del erizo, lo del erizo y la polla retráctil no ha dicho nada. Con esto ha dicho que no. Oye, bueno. ¿No decían Wikipedia que los equidnas tenían tres penes o cuatro? Los equidnas lo que hacen es poner huevos. Y son como los ornitorrincos en cierta manera. O sea, ponen huevos, pero se los guardan. Son mamíferos, pero tienen huevos. Y sí, tienen como tres penes. Los ornitorrincos están hechos con las sobras. Pues entonces ya sabemos que Knuckles es un negro rojo con tres penes. Y un pene de negro ya sabemos. ¿Gono qué tal? ¿Gono? ¿Dónde está Gono? Espera, creo que oigo a Gono acercarse por ahí, pero no se... Ten cuidado que viene por detrás. Por sorpresa ya no. Si oyes a Gono acercarse, oirás a la policía en breve. ¡Modafucka! La mitad traicionera. Joder, es que son todas las fases del pavo este, son iguales, ¿eh? Joder, qué pesado, tía. Son como las de Gamma, en generalmente, pero... Estas fases sin cortes duran... Duran seis minutos, ¿eh? Efectivamente, lo que dice Hattori, son como las de Gamma, son como las del gato. No, las de Gamma no, las del robot. Sí, Gamma. Sí, bueno, yo lo llamo... Sí, bueno. Yo lo llamo... Gato. Pero sí, es algo que, mira, hoy jugando a la Wii U, al Sonic Boom, es algo que no solamente no han solucionado, sino que lo tienen igual. El juego también te obliga a jugar, ya no es un juego de plataformas o plataformas de velocidad, sino que te obliga a hacer una pequeña fase de conducción, una fase de beat'em up... Es un todo un poco absurdo, que yo no digo que sea mal juego, pero no es un Sonic como era tradicionalmente. Sí, este juego no lo tengo en quina, pero si de críos lo jugábamos a esto y nos parecía flipante, pero es que he visto ahora, joder, vaya puta mierda. Pero... ¿Será para ti? Sí. No, la verdad es que... es que cambia la forma de ver los juegos con el tiempo. Lo que antes te parecía una flipada lo ves muchos años después y dices, hostia, qué mierda. Sí, bueno. Es el romanticismo de que es Sonic en 3D y todo eso, yo recuerdo que la primera vez que lo vi me parecía alucinante, pero cuando lo jugué de verdad 10 años después, pues... me pareció casi insoportable. Es como cuando ves la cámara del Mario 64 que no se ajusta como debería. Buah... Es horrible. Es uno de los pocos fallos que tiene ese juego, eso y alguna picia en el control, para de contar. O sea, se lo hicieron mucho mejor que Sega, pero con mucho. Estás fatal. Sí, está muy mal el hombre. Yo también lo creo, ¿eh? Estás fatal. No. Y yo creo que va a venir la policía por ti, negrazo. Por favor, pon a la policía ya, tío. ¡Fuck the police! ¡Coming straight at the underground! ¡Es Chaos! Sí, es un mini Chaos, aparentemente. Pero si Chaos era un dios, se supone, ¿no? Un guardián o no. Sí, pero lo que pasa es que, aparentemente, yo qué sé, lo clonaron o hicieron... A ver, esto es una estación de experimentos, ¿qué esperas? Bueno... Yo creo que más bien es que tenían pocas días para los enemigos y metieron a Chaos ahí. O sea, no tiene más realmente. A saber si es Chaos o... También este juego cuando salió, pues no, porque salió ya cuando Sega estaba ya casi en bancarrota, ¿no? Sí, y es una lástima que no caigan en la bancarrota de verdad. Esto fue justo antes de... Putos pachincos. Oye, pero ahora Sega se va a dedicar solo al arcade, ¿no? ¿En Japón? Sí. Y a... Bueno, Sega Japón... Arcades y mercado japonés de consolas. Y el resto va nada, ¿no? La que casi chapa es la de la Sega Occidente. Sí. Que se reestructura para móviles y PC. Joder, chaval. Para evitar cosas como Sonic Boom, porque parece que la cosa no furula. Sí, verdad. Parece que no... Que ahora tiene el éxito esperado. Me parece increíble que Tails esté en el espacio exterior y que pueda respirar perfectamente. Hombre. Sí. Es un zorro de dos colas, ¿qué esperas? Que no se le enrolla, no se le hacen nudos a la cola, o sea que... ¿Y eso qué tiene que ver con respirar, tío? Pues que no tiene ningún sentido el juego, ya, de por sí. Hombre. Hombre, yo imagino que lo mejor es el típico campo que tienen, por ejemplo, en Star Wars, o algo así de oxígeno, o no sé cómo se llamaba que era. Sí, sí, efectivamente. Sí, bien. Pero debajo del agua no puedo respirar que se ahoga. Ah, es verdad. Miran Dragon Ball. En la peli... En la especial de Bardo, que está en el espacio ahí volando, y luego Goku, en Super Saiyan, puede morir porque va a explotar el pelotaname. Sí, totalmente absurdo. Pero ese especial es lo hostia. Ah, eso sí. Esta cámara es una puta mierda. ¿Qué quieres? Un videojuego de un zorro de dos colas o ananista que habla y que maneja un robot. ¿Qué quieres? Oye, eso suena cojonudo, no es por nada. Es un juego que a mí nada más seguro que le gusta. ¿Esto? Sí. A mí Sonic Adventure 2 me parece un juego con tantos fallos y tantos problemas que me cuesta mucho decir que es un buen juego, la verdad. Aunque tiene cosas que no... Como su propia asistencia del juego. Para mí, este debería haber sido el último juego de Sonic. Y así de paso, no habríamos tenido juegos de Sonic en consolas de Nintendo. No se habrían roto las leyes del universo y todo el mundo sería feliz. ¿Te va a coger Manderu, tío, y te va a dar unas hostias? Que lo intente, que lo intente. Para mí, Sonic Adventure 2 es un buen juego. Yo aquí tengo un montón de percebes carnosos listos para meterle por el culo como intente hacerme algo. Te los meteré a mí mientras pellizco los pezones, cabrón. Oye, que esto no es 50 sombras de Grey, ¿eh? ¿Cómo dices? Que esto no es 50 sombras de Grey. No, pero... Pero eso, ¿qué tiene que ver? Ay, ¿qué dices? ¿Te suicidaste? No, cometí un error. Es que es complicado manejar esta mierda. Y yo estoy cortando todas las muertes y todo eso. Vosotros solamente estáis viendo el nivel como es. No estáis viendo ni el sufrimiento. Pero qué cantidad de vidas tienes, ¿no? Me llaman. Otro momento. Hostia, y tiene la música del Gate of Thunder de tono de móvil. Sí. Eres un buen chaval. Eres genial. Gran juego, gran juego. Excelente gusto. El gato del trueno, chaval. Y tu Thunder, tío. Si es que deberíamos hacer otro comentario más por lo bueno que es. Esta vez jugándole en Devil. Podríamos grabar el Lords of Thunder. Sí, pero eso no mola. Pero mola tener escenas así en manga que no me enteras que molan. Sí, eso es algo que tiene mucho Shutama PSI de la época, que tienen esas escenas de anime. A mí me mola mucho. Juegos como el Gaiares y ese tipo de cosas. Grey Lancer. Es chulo. Bueno, mola en un pegote. Las 50 sombras de Grey Lancer. Ahora sería un visón en así. Sería muy... Oye, las 50 sombras de Grey los acabó en el cine, ¿no? Sí. Es una apología sobre el maltrato femenino, tío. Tócate los cojones. No, que a las 40 se les mola. Bueno, se acabó esta parte. Hasta luego, colegas. Y que os follen con Pertv. ¡Venga, hasta luego! ¡A raveura! ¡Oh, shit, nega! Que os la pique un ornitorrinco. ¡Gracias!